El rey sigue siendo el rey. Rafa Nadal ha vuelto a hacer historia este domingo al conquistar su décimo cuarto Roland Garros, con lo que ya suma 22 Grand Slam, dos por delante de Novak Djokovic, lo que hace de él el tenista con más grandes de la historia. Ni sus 36 años cumplidos hace dos días, ni su pie izquierdo, que le martiriza con fuertes dolores, han impedido que se imponga con autoridad al noruego Kasper Rudd por 6-3, 6-3, 6-0, en dos horas y 18 minutos. Los rumores de una inminente retirada del circuito le han perseguido en este Roland Garros, rumores a los que ha puesto Cotto en su discurso final al decir voy a luchar por seguir el máximo de años.